Aida López Buenas tardes Presidente, bufete directivo, diputados, diputadas, colaboradores, colaboradoras de este hemiciclo La verdad es, honorable Presidente, que no podía dejar de pasar por alto este interesantísimo proyecto que hace alusión a mujeres de valor. Independientemente de todo, conocemos muchísimas frases como aquella que dice que honrar honra como aquella que dice que el pueblo que no conoce su historia, lamentablemente está condenado a repetirla Es por tal razón, honorable Presidente, que quiero continuar mis palabras Primero, felicitando a Doña Magda Rodríguez por tan interesante proyecto y segundo, para destacar el papel de las mujeres Todavía nos queda mucho por lograr, todavía no hemos llegado a la cima de esa escalera Son muchos los peldaños que tenemos que subir Sin embargo, honrar en un mes tan importante a mujeres valiosas, a mujeres que lo dieron todo A mujeres que no escatimaron, que no tuvieron miedo, vale la pena reconocerlo Por tal razón, me uno, honorable magistrado, no solo a las palabras del Presidente de la Comisión de Cultura sino a la de Doña Magda, para que en este mes de la Patria, también sean reconocidas mujeres de valor Muchísimas gracias, enhorabuena